Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio Otro de estos vídeos, podemos decir, formativos, ilustrativos que en este caso además es historia y que también podéis encontrar en el magazine de Zona Casio los que sois miembros y en el blog y en zonagasio.com En fin, vamos a ello Para los que prefiráis ver un poco de la historia esta historia que os contamos en su día, en su momento y además visualmente Porque os quería hablar de la importancia de Casio en el mundo de las cámaras digitales de fotos de la fotografía digital porque hubo un tiempo, hubo un momento en el que Casio decidió es una historia emocionante bueno, está resumida porque es muy extensa pero es emocionantísima porque en un momento dado Casio tiró la toalla y los directivos dejaron de querer saber nada sobre el mercado de las cámaras digitales porque la primera que lanzaron fue un fracaso en los años 80 pero el empeño de uno de los ingenieros y su equipo una especie de el TOG el equipo que iba a desarrollar el GISO una especie de TOG TAM pues o el TAM el TINTUK pues en este caso centrados en las cámaras digitales pues eso el empeño y el esfuerzo de esta gente junto con uno de sus jefes hicieron posible que Casio volviera a intentar el lanzamiento de una cámara ellos tuvieron que ocultarlo o disimularlo un poco tratando de de hacerles un poco quitándoles quitándole un poco hierro al asunto para que los directivos de Casio pues no vieran demasiado patente que era una cámara digital entonces la enfocaron desde otro punto de vista y esa cámara sí que fue un auténtico éxito y hasta tal punto que llevó a Casio a ser líder del mercado de cámaras fotográficas en Japón durante algún tiempo durante algunos años y a nivel mundial codarse con los grandes los grandes que tenían mucha historia en cámaras digitales y en cámaras fotográficas Canon Nikon etc pues Casio sin tener experiencia previa gracias a esta gente y a su esfuerzo logró introducirse en ese mercado y como solía hacer ofrecer dispositivos a precios muy competitivos de una gran calidad y que daba servicio a muchísima gente al público en general bueno pues esta emocionante historia cuya introducción os acabo de contar pues es la que os paso a relatar porque tras la llegada de los smartphones como dice el momento en el que estamos ahora pues las cámaras digitales casi tienen una presencia anecdótica en el mercado no olvidemos que Exilin ha dejado de existir Casio abandonó Exilin porque ya las cámaras digitales están de capa caída pero hubo un tiempo que las cosas no eran así y entre las marcas más punteras se encontraba Casio con sus Exilin su historia muy desconocida es increíble y enormemente interesante veréis en el mes de marzo de 1995 Casio lanza al mercado su primera cámara digital con display LCD esta pequeña cámara con solo un peso de 190 gramos y un precio de unos 50.000 yenes dio inicio a la explosión del uso de las cámaras de fotos en Japón inicialmente Casio tenía como objetivo vender como máximo 3.000 unidades pero de improviso y de inmediato la compañía japonesa tuvo que apurarse para revisar esas cifras y es que para el mes de mayo apenas dos meses después de su comercialización la primera cámara íntegramente digital de Casio vendió 10.000 unidades y para finales de ese año ya estaban vendiendo 30.000 unidades por mes o sea 10 veces más de lo previsto inicialmente a las 200.000 unidades vendidas en 1995 se llegó a un millón de unidades si un millón vendidas en 1997 lo que supuso que enseguida llegaran más jugadores para competir la Casio QV10 que es esta cámara de la que se estaba hablando tuvo un impacto en el mercado de las cámaras digitales tremendo lo primero su concepto permitía que se pudieran utilizar sus imágenes en el ordenador y también usarlas en internet esto significaba que los usuarios podían sacar fotografías hacerse fotografías y llevarlas a su PC para compartirlas con el resto del mundo otro de sus grandes atractivos era como solía ser habitual en Casio su precio mucho más interesante que sus rivales y ofreciendo funciones muy útiles mientras la competencia de aquellos años vendían sus cámaras por encima y bastante por encima de los 100.000 yenes la QV10 de Casio llegaba a costar en la calle alrededor de la mitad y finalmente pero no menos importante Casio había tenido la fantástica idea de ponerle un display LCD que permitía al usuario ver la imagen que iba a sacar antes de hacerle la foto fue la primera cámara en ofrecer algo así algo que luego sería elegido por la industria como estándar pero lo auténticamente alucinante de todo esto es que Casio a diferencia de muchas otras marcas no tenía apenas experiencia previa en cámaras digitales sus rivales ya producían incluso cámaras de vídeo y tenían ventaja en electrónica al ser incluso en determinados casos fabricantes de semiconductores como Sony ¿cómo pues lo consiguió Casio? pues hagamos un poco de historia el señor Hiroyuki había entrado en Casio con el cometido de diseñar L6 para relojes es decir los circuitos integrados dentro de la división de desarrollo de Casio cuando en agosto de 1981 Sony presentó su cámara fotográfica digital la Mavica que es el acrónimo de Magnetic Video Camera que usaba cintas extraíbles Hiroyuki empezó a verle el futuro a las cámaras digitales de hecho el lanzamiento de Sony conmovió a muchos otros fabricantes hasta tal punto que se le denomina a ese momento como el Mavica Shock en referencia al shock que causó a la industria y muchos empezaron a especular que esas cámaras llegarían tarde o temprano a reemplazar a las tradicionales cámaras de carrete las analógicas de modo que Hiroyuki enseguida vio la estupenda oportunidad que se le abría a Casio de hecho esos dispositivos almoldaban perfectamente a la filosofía de la compañía japonesa y es que en Casio siempre habían sido muy exitosos realizando un sustituto electrónico o digital de un producto mecánico previamente existente así había ocurrido con las calculadoras luego con los relojes y hasta con los instrumentos musicales reemplazando las tecnologías mecánicas por electrónicas que así logró colocar sus productos por delante de sus competidores ese nuevo mercado parecía por lo tanto ideal para Casio y Hiroyuki supo instintivamente que las cámaras digitales se convertirían en la próxima línea de negocio de Casio Hiroyuki comenzó a introducirse en ese mundillo y asistió a la conferencia sobre cámaras electrónicas que se celebró en 1983 intercambiando impresiones con otros ingenieros el objetivo de dicha reunión era establecer el estándar Mavica como proceso de grabación de imágenes para la industria es decir el estándar que usaba Sony en la suya en esa conferencia se reunieron 42 fabricantes de electrónica y el ingeniero de Casio llegó de aquella reunión aún más convencido sobre la viabilidad del negocio tal como hiciera Kiko Ibe con su concepto de reloj resistente de lo cual nacería G-SOS Hiroyuki decidió presentar su propuesta a sus superiores en mayo de 1985 cuatro años después de la presentación de la Mavica le permitieron liderar un equipo dentro de la división de IMASTE de investigación hace más desarrollo que debería desarrollar la tecnología de cámaras digitales de la firma nipona bajo el llamado proyecto K una vez aprobado dicho proyecto Hiroyuki comenzó a reclutar personal para su equipo eligió a una serie de nombres y tras enviar la lista a su superior comenzó a entrevistarlos individualmente al final reunió a ocho empleados de Casio para comenzar a trabajar entre los miembros del equipo se encontraba un ingeniero en óptica de la división de impresoras proveniente de la Casio Electronics Industry el cual había sido fichado por Casio por su experiencia previa en otro fabricante desarrollando óptica y mecanismos fotográficos un joven que acababa de entrar en la compañía hace apenas un año antes fue elegido por Hiroyuki para ocuparse del desarrollo del LSI y diversos componentes físicos electrónicos de la cámara otra de las personas que el ingeniero eligió fue un desarrollador de MSX que pertenecía a la división de calculadoras con el fin de desarrollar el software que gestionaría las funciones de la cámara el resto de integrantes llegaron de la división de relojería de Casio el equipo del proyecto K logró diseñar y darle forma final a un producto la Casio VS 101 en diciembre de 1986 teniendo en cuenta que del hardware de la misma se había encargado un ingeniero de impresoras no debería sorprender que esta cámara realizase sus copias de forma mecánica siguiendo el ejemplo que ya había iniciado Sony llama la atención que fue la primera cámara de su tipo que se ofrecía al público es cierto que Nikon tenía su QV1000C pero no estaba a la venta para todo tipo de usuarios sino que únicamente se ofrecía a periodistas a fotógrafos lo que nos da una idea de lo elitista que era ese mercado hasta la llegada de Casio para popularizarlo entre todo el mundo como los rivales vendían sus cámaras a unos 200.000 yenes Casio fijó el precio de su VS 101 muy por debajo en 125.000 yenes casi la mitad de lo que costaban las otras cámaras la Casio VS 101 disponía de un sensor MOS de media pulgada desarrollado por Itachi con 300.000 pesos para el procesamiento y la grabación de imágenes siguieron el estándar del entonces utilizando la tecnología de vídeo de Mavica tecnológicamente se podría decir que una cámara electrónica analógica ya que la señal de imagen del sensor era procesada analógicamente y luego se modulaba en FM para grabarse en el disquet de 2 pulgadas el equipo del proyecto K desarrolló un concepto de cámara de fotos que sería seguido por el resto de la industria y que pervive hasta nuestros días la posibilidad por ejemplo de grabar todas las fotos que quieras conserva las que necesites y borra el resto nació con esta cámara y aunque era un dispositivo analógico con electrónica la posibilidad de tener salida de televisión por dedo impresora y ese tipo de conexiones siguió vigente desde entonces no solo eso sino que también era capaz de ofrecer impresora de vídeo o M que se la fabricaba Itachi como periférico sin olvidar elementos como Flash fue entonces cuando Ocasio decidió dedicar toda una división a estas nuevas tecnologías echó la campana a su abuelo y así vio la luz la división de equipamiento visual todos los miembros que formaban parte del proyecto K pasaron de inmediato a pertenecer a esa nueva división además se incorporó nuevo personal para la gestión de producción materiales y control de calidad pasaron a ser tan importantes los productos a desarrollar por esta división que la cámara VS-101 no se destinó a fabricarse en la factoría de Aichi donde ya se fabricaban los televisores de Casio sino en la factoría de Yamagata donde antaño como hoy se producían los relojes otro aspecto que inclinó la balanza hacia Yamagata fue que Hiro Yuki tenía colegas en la línea de producción de relojería y para finalmente decantar la decisión la planta de Aichi solamente disponía de una línea de producción lo que a vistas de lo que se esperaba Casio del negocio de la fotografía digital y de las ventas que pensaban ellos iban a tener no sería suficiente pero todo pasó a tragedia como ocurrió con G-Shock en su día el lanzamiento de la primera cámara de fotografía de Casio que con tanta ilusión y empeño había gestado Hiro Yuki fue un completo desastre los directivos de Casio confiaban en vender 10.000 unidades por mes pero solamente llegó a vender poco más de 3.000 durante el tiempo que permaneció en los escaparates el mercado no estaba preparado para un dispositivo tan sumamente revolucionario y Casio decidieron finalmente archivar el asunto y detener el desarrollo de las siguientes versiones de la cámara el desarrollo de las cámaras digitales de Casio sufrió entonces un varapalo tremendo y cesó totalmente su producción no nos podemos ni imaginar lo que semejante tragedia causaría en el ilusionado Hiro Yuki y la tremenda decepción que debía soportar porque fijaros ponen en marcha una división específica para cámaras digitales y tienen que volverse atrás con todo todo había acabado entonces de 1988 a 1992 se sucedieron 5 años de vacío absoluto ya nos imaginamos los corrillos y las conversaciones por los pasillos entre el personal de la antaño prometedora exhibición de equipamiento visual seguro que hablar entonces de cámaras digitales sería un tema tabú para todo el mundo y que todo el mundo trataría de evitar tanto es así que los miembros del antaño proyecto K fueron reasignados al departamento de investigación que pertenecía a una nueva estructura dentro de la división de I más T por fortuna allí encontraron a un comprensivo director el señor Shimamura Noriaki manager general y que acabó convirtiéndose en refugio para los ingenieros que buscaban dar rienda suelta a su imaginación en productos cuyo futuro era bastante incierto allí encontramos ahora a Hiroyuki el cual como si de un científico loco se tratase se negaba una y otra vez a aceptar que la fotografía clásica con películas y revelado siguiera teniendo pujanza en el futuro se dedicó entonces a analizar por sí mismo las razones por las que la KSV-101 había fracasado y llegó a la conclusión tras varias entrevistas y demás que se trataba de un producto analógico e inmaduro se dio cuenta que la mayoría de personas rechazaban al que dispusiera de una unidad de disquete frágil y lenta tiene que ser digital era la reacción más habitual esa frase se le quedó grabada en la cabeza y desde entonces dedicó todas sus energías a resolver uno de los problemas más aconciantes de aquellos dispositivos la digitalización en su cabeza todo parecía encajar pero claro una cosa era lo que él creía y otra muy diferente lo que creían sus jefes en Casio el desarrollo de cámaras digitales ya no se consideraba algo prometedor en Casio ya habían tenido bastante con lo que había ocurrido y no querían ni oír hablar del tema a Hiruyuki le resultó muy difícil incluso conseguir el personal mínimo para tener esa segunda oportunidad si bien es cierto que algunos de los primeros miembros del proyecto K estaban en su mismo departamento los cuatro ingenieros procedentes de la división de relojería habían sido trasladados a otras secciones porque desde la dirección entendían que no había futuro para las cámaras digitales por lo tanto da que al equipo Hiruyuki solo podía contar con cuatro el ingeniero óptico el desarrollador de software el ingeniero electrónico y el propio Hiruyuki pero a pesar de ese revés los cuatro decidieron volver a intentarlo los problemas por resolver eran tremendos por aquel entonces no olvidemos que toda la tecnología de este tipo estaba en ciernes todavía pero resultó que por aquel mismo tiempo acababa de surgir un nuevo sistema de tratamiento de imágenes el formato de compresión JPEG o JPG los cuatro ingenieros tuvieron entonces la genial idea de adoptarlo para su dispositivo como tecnología de compresión y visualización de imágenes no se acababan ahí los contratiempos otro problema no menor era el del tratamiento de las señales ópticas del sensor del CCD y su conversión a imágenes como tales y por si ello fuera poco también estaban en pañales en cuanto a tecnología de lentes de autofoco y de zoom y para desquiciarse la propia arquitectura del productor la tecnología para que fuese un dispositivo competitivo y viable de fabricar de la desolación de Hiroyuki nos da muestra claramente una de sus frases recordando en aquellos momentos fue un periodo difícil es muy frustrante pasar cinco años sin poder hacer nada decía el ingeniero de Casio pero aunque no lograban un producto definitivo esos cinco años de oscuridad y vacío no fueron realmente de tal vacío consiguieron sacar adelante algunos prototipos que superaban los problemas técnicos de digitalización y paradójicamente ese periodo de oscuridad fue el que sentó las bases para el gran éxito que cambiaría el mundo de la fotografía digital para siempre la Casio QV10 el primer prototipo de cámara digital con el que probaron todas las nuevas tecnologías era conocido internamente con el código de F90 esta cámara disponía de 12 megas de memoria capaz de procesar señales digitales dado que todavía estaban trabajando en el procesamiento de datos las imágenes eran almacenadas sin compresión alguna pero dejando eso de lado Hiroyuki y su gente habían conseguido salvar los obstáculos del procesamiento del color la ingeniería y las ópticas pero mientras unas cuestiones se resolvían surgían nuevos problemas por ejemplo el consumo de energía del prototipo era tan grande que se le apodaba con el gracioso nombre de Atsuko Chico Caliente porque daba como resultado un notable calor como en el diseño habían previsto un hueco para colocar el cristal del visor decidieron poner allí un ventilador para solucionar el tema del calor pero claro al hacer eso el usuario no podía ver lo que estaba fotografiando y ese problema llevó a una solución inesperada colocarle una pantalla en lugar de la ventanita óptica Casio ya contaba con mucha experiencia en pequeños displays a color para sus dispositivos de televisión por lo que cogieron uno y se lo colocaron en la parte trasera de la cámara como no tenía mucha confianza en que Casio volviese a apostar por ese tipo de dispositivos Hiroyuki y su equipo lo hacían con total libertad resolviendo problemas como si se tratase de un juego tal vez así que la DC-90 la consideraban más que un dispositivo serio un juguete pero a medida que la iban mostrando a unos y a otros también iban notando lo gratamente sorprendidos y entusiasmados que respondían dado que la DC-90 contaba con una interfaz entrada y salida para computadora decidieron probar a llevarla a un nuevo nivel y ofrecer conexión a cualquier PC pero en aquellos momentos las posibilidades de que un ordenador tradicional pudiera gestionar algo así eran claramente limitadas pero eso llevó a que el siguiente prototipo conocido como CP-300 se tomase ya de inicio la posibilidad de una interfaz de conexión desde su desarrollo Sanyo les manoposturó el sensor y de Itachi consiguieron la CPU para gestionar todo el trabajo esta combinación resultó tan ideal que la veremos luego en el producto definitivo en la Casio QV-10 pero los directivos de Casio ya habían tenido bastante y lo de desarrollar encima periféricos con el desastre del primer modelo de cámaras no les intusiasmaba demasiado así que Hiroyuki cambió de perspectiva y se puso en contacto con la división de calculadoras que ya disponían de impresora propia para ayudarles en el tema de la conectividad mientras Hiroyuki y su equipo continuaban en la sombra persiguiendo a hacer realidad su sueño las cosas en Casio comenzaban a cambiar sobre todo tras la llegada de Itoshi Nakayama al departamento de planificación que era el que se ocupaba de supervisar las diversas estrategias y proyectos Nakayama quería que la tecnología de las cámaras digitales fuese viable y también quería que se les devolviese el honor debido al equipo del proyecto K por lo tanto un día llamó a Hiroyuki y le dijo que siguieran con el trabajo pero esta vez utilizando una tarjeta de memoria como almacenamiento por desgracia esa idea que habría sido en aquel momento inaudita en el mercado no logró convencer a sus superiores así que debían tomar otro camino fue entonces cuando a Nakayama se le ocurrió otro camino una cámara digital cuyo nombre en código sería V2MEMO en noviembre de 1991 presentaron su propuesta ante el comité de evaluación de productos en donde también se encontraba el presidente de la compañía y se les dio el visto bueno el proyecto ahora tomaría el nombre en clave DRS el V2MEMO de Visual Voice Memo iba a ser una cámara digital portátil equipada con una pantalla LCD de 3 pulgadas nunca se contempló la idea de que ese dispositivo fuese conectado a nada simplemente las premisas eran grabar comprobar en el acto lo grabado y mostrarlo en el LCD sin más cuando terminaron el concepto la dirección de la compañía volvió a tener dudas y consideraron que sería tan poco atractivo para el consumidor como lo había sido la VS-101 y es que la perspectiva de otro desastre era una pesada losa difícil de superar en Casio así las cosas para Hiroyuki volvía a torcerse la situación un año después el 9 de diciembre de 1992 fue a reunirse de nuevo con Nagayama este le dijo que para que la dirección de Casio aprobara el proyecto debía abordarlo desde otra perspectiva no la de una cámara de fotografía que hace esas fotos sino una pantalla de televisión que muestra fotos donde lo importante y lo que fuese protagonista sería el display y no la lente la cuestión era que el negocio de televisión en Casio no estaba yendo muy bien sí la más pequeña televisión del mundo la Casio CV1 estaba siendo un éxito pero eso había llevado a que se hubieran invertido 20.000 millones de yenes construyendo una planta de paneles TFT en coche que no estaba dando los beneficios previstos una vez más Casio había ido por delante del mercado el principal problema era que el usuario no podía ver la televisión donde quisiera por los obvios inconvenientes de la recepción por eso Nakayama pensó si es el usuario el que realiza sus propias películas le interesará más hizo una maqueta de madera y se fue con ella hacia el despacho del presidente de Casio el presidente se mostró bastante interesado en diciembre de 1992 se aprobó el programa para el proyecto volvieron a darle recursos financieros a Hiroyuki y también pudo formar un nuevo equipo ahora con 10 personas pero para hacer realidad el producto le exigieron que este debía tener un precio de venta de alrededor de 50.000 yenes el primer prototipo estuvo listo en diciembre de 1993 y dado que inicialmente se había desarrollado con el concepto de un televisor con cámara disponía del sintonizador de frecuencias interno que luego en la QV10 desaparecería tras varias versiones Hiroyuki logró que su concepto de cámara digital fuese admitido y en junio de 1994 con una previsión de ventas mensuales en torno a las 3.000 unidades se presentó la QV10 a los distribuidores al principio en Casio consideraban que debían comercializar el dispositivo en los centros de venta de televisores pero con el cambio a cámara digital se decidió que fuesen las tiendas de teléfonos y electrónica quienes la ofreciesen pero aún así en Casio siguen dudando y muestra de ello es que la QV10 sufría un retraso de 6 meses no siendo hasta noviembre de 1994 cuando se dio su lanzamiento oficial La alta dirección en Casio seguía teniendo serias dudas sobre la viabilidad de esos dispositivos de hecho no entendían cómo una cámara de esas características tenía que conectarse a un ordenador ni a nada las cámaras convencionales no lo necesitaban y triunfaban por otro lado el resto de cámaras digitales que ya existían en el mercado de alrededor de 100.000 yenes no lograban venderse muy bien y para cómo el drama con la OVS-101 había generado una cierta desconfianza entre el público una especie de Casio no sabe hacer buenas cámaras de fotos Nakayama expresa muy bien todo ello al recordar aquellos momentos la gente vio que eran las mismas personas haciendo otra vez una cámara de fotos nadie estaba dispuesto a apostar por nosotros otra muestra de ese desprecio Casio solía anunciar sus productos nuevos con presentaciones por todo lo alto a las que acudía el presidente sin embargo en esta ocasión trataron de presentar la QV-10 a la par de otro lanzamiento para tratar de mantenerla oculta y que no se le diera demasiado protagonismo finalmente no ocurrió así pero la presentación de la nueva cámara digital fue un tanto anodina y sin demasiado glamour un poco por si las moscas simplemente se repartieron los folletos y poco más no hubo ni discursos ni festejos hasta los vendedores renegaban del nuevo producto de cámara de Casio algunos decían que como máximo se venderían 300 unidades al mes sin embargo los acontecimientos sorprendieron a propios extraños excepto al equipo de Hiroyuki por supuesto el objetivo de Nakayama y Hiroyuki era fabricar una cámara digital a un precio por debajo de todos sus rivales y ofreciendo más que a ellos pero tenían que hilar muy fino para lograrlo una de las ideas más brillantes que se les ocurrió para solucionar ese inconveniente fue concentrar la mayor parte del procesamiento de datos internos necesarios en la CPU de la cámara con lo que se reducían los componentes de ensamblaje y se ahorraba trabajo por unidad ya habían colaborado previamente con Itachi así que desarrollaron conjuntamente una CPU rápida para que el software llevase la mayor parte del peso y del trabajo del procesamiento que en otros dispositivos lo realizaba el hardware la arquitectura de la CPU era una RICS de 32 bits junto con un coprocesador para ayudarla el cual se encargaba de la mayoría de los circuitos de hardware mínimos que se requerían esta inédita arquitectura donde todo el peso recae en el software era una de las mayores singularidades de la QV10 pero además esa forma de afrontar el problema aportaba ventajas inesperadas como por ejemplo el menor consumo de energía y también de elementos móviles y generación de calor claro que no todo fue gratis ya que el darle a la CPU tanto trabajo tenía como contrapartida un tiempo de procesamiento mayor unos 30 segundos por imagen a alta resolución por lo que se hizo necesario comprometer drásticamente la calidad de resolución de las fotos eso explica por qué a diferencia de sus competidores que como estándar ya ofrecían resoluciones de 640x480 la de Casio no podía pasar de 320x240 curiosamente lo que a priori parece una desventaja en realidad jugó a favor de la cámara de Casio ¿por qué? por la conectividad la gente ya empezaba a publicar sus fotos en la web y en aquellos tiempos de la lenta internet la mayoría prefería imágenes a poca resolución no tenía ningún sentido pues que tu cámara sacase fotos a 640 si luego tenías que andar reduciéndolas a 320 para poder colgarlas en tu página web los usuarios y especialmente entre los internautas acabaron decantándose en masa por la QV10 no sólo era más barata que sus rivales sino que sus fotografías podían pasarse directamente al ordenador y usarlas al momento sin embargo eso fue algo imprevisible para Casio y por asomo podía imaginar que esa penalización que parecía condenar a su nueva cámara digital en realidad supondría su mejor baza hay que señalar no obstante que la QV10 tampoco es lo que quería Hiroyuki en realidad el ingeniero habría preferido subir el precio a los 100.000 yenes pero ofrecer una calidad y prestaciones a la altura de la competencia tuvo que aceptar sacrificar a una cámara más tecnológica y su resignación le llevó inesperadamente al triunfo pero su conectividad al PC no lo veían como algo importante en la dirección de Casio así que trataron de quitarle esa idea de la cabeza a Hiroyuki su respuesta ante tal propuesta fue tanjante solo le quitarán el puerto de entrada sobre mi cadáver el ingeniero tenía razones de peso para defender esa conectividad los puertos de entrada y salida son importantes para la lógica del procesamiento en la CPU y por lo tanto no se puede depurar sin canales de entrada y salida de ahí a disponer de conectividad para procesarlas en otro tipo de dispositivos solo había un paso los minoristas le comenzaban a transmitir a Casio que había una gran demanda de su producto así que los desarrolladores de software de la compañía comenzaron a programar una aplicación para transferir imágenes a computadoras personales como hemos visto el desarrollo de la cámara de fotografía digital más exitosa de Casio fue un camino complejo lleno de contratiempos solamente la perseverancia y tenacidad de un hombre y la ilusión de su equipo conseguirían hacerlo realidad en los 90 y durante el 2000 llevaron a Casio a colocarse líder del mercado con su línea Exilin esta es una historia de superación de esfuerzo muy poca conocida fuera de Casio pero que merece toda la admiración y el respeto por unos hombres que a pesar de todas las contrariedades deciden levantarse una y otra vez para perseguir su sueño hasta conseguirlo hoy Exilin es una línea extinta de Casio pero su leyenda impronta perviven como ejemplo de constancia y tenacidad cada una de las cámaras de nuestros smartphones de nuestros teléfonos móviles llevan un poquito de aquella esencia de conectividad que iniciaría Casio con su innovadora QV10 en los 90 sonido sonido influences Soido 1 A en la 4 6 6 6 7 5 7